Tenemos un segmento que se llama ¿A qué sabe? Vas a probar un bite del postre cupcake ponquecito y me vas a decir cuál es el ingrediente secreto. Así mismo me lo pongo. Sí, 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 quítale el papelito y dale un mordito. Dale, vamos. Este juego me gusta. Vamos a ver. Me encanta el silencio. Ajá, es que aquí está la música de tensión. Tú me imaginas que adivina. Ajá. Que viene y que ¡pam! Pero no se lo, no, igual no nos lo vas a decir. Es verdad, pero yo lo sabré dentro de mí. Ojalá pudiese yo jugar estos juegos más seguidos. Me gusta la comida como esta. A ver. ¿Qué ingrediente cree que tiene? Menciona al menos los tres más secretos. Más secretos en vez que tenga. Tiene nueces ahí. Sí. Por cómo se ve. No lo sé. No lo sé. Creo que no es opacana. Una de esas dos.